La Municipalidad de La Molina inició con parte del retiro, finalmente, del denominado Muro de la Vergüenza, que bastante bien sabemos que dividía este distrito con Villa María del Triunfo. Esto tras vencerse el plazo de mandato de derribar esta pared por parte del Tribunal Constitucional. Una división de 4.5 kilómetros que causó polémica. El denominado Muro de la Vergüenza, que divide Villa María del Triunfo con La Molina, aún continúa en pie, a pesar del mandato unánime del Tribunal Constitucional de derribarlo. El plazo de 180 días para su desaparición venció el 6 de julio. Esta división de punta a punta entre dos distritos realmente es insostenible, porque no solamente hay un asunto de seguridad ciudadana o de libertad de tránsito, sino también es un asunto de derrotar estas líneas discriminadoras que nos generan graves complejos a la población y que simbólicamente refleja una sociedad estratificada que definitivamente ya no podemos admitir. La Municipalidad de La Molina ha solicitado un plazo de ampliación de 180 días más para cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional. El magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe evaluará el pedido. Este muro que realmente ha separado por décadas a dos clases sociales. Yo creo que con razón también el temor que siempre es fundado de los traficantes de terreno y la usurpación es legal y es válido. Y por eso que el Tribunal Constitucional ha dicho que el Parlamento tiene que endurecer las sanciones y las penas para los traficantes de terrenos. Advierte que si no se cumple con el derrumbe del muro en el eventual plazo de ampliación, podría darse la inhabilitación del alcalde de La Molina, Diego Uceda, por desacato. El propio Tribunal Constitucional o el juez de ejecución podría ordenar de manera inmediata y directa la demolición del muro o inclusive podría dar lugar hasta la suspensión o la inhabilitación de los funcionarios y servidores públicos que desacaten una sentencia. ¿Eso es lo que va a ocurrir? Eso es lo que podría ocurrir. En tanto, los vecinos cercanos a la zona en cuestión mostraron sus posturas a favor y en contra del derrumbe del muro. Yo no estoy de acuerdo en que lo saquen. Justamente eso, ¿no? No, no, ¿sabe por qué? Por nuestra propia seguridad. Porque hace varios años ha habido un intento de, ¿cómo se llama? De invasión. Y la policía, la municipalidad, esto para poderlo retirar a ellos. Es muy riesgoso. La discriminación funciona, limita y se entiende que estamos en el Perú donde no se debe limitar ciertas cosas. El libre tránsito es uno de ellos. No estoy a favor ni en contra de que ese muro se mantenga, ¿no? Pero sí que tengo un tipo de seguridad. Porque también como existen buenas personas, existen malas. Pueden pasar para este lado y nosotros no estamos vulnerables. En tanto, en un comunicado, la municipalidad de La Molina indicó que recientemente se ha iniciado con el retiro del muro debido a los escasos recursos para esta tarea. Asimismo, señaló que están plantando 500 árboles en la zona. En esa línea se comprometió a resguardar el área.